Sin Límites es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Barcos y rodados te acompañan tu camino. Hoy y siempre. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos como cada domingo. Carlos Alberto Gómez Ferreira, ¿cómo te va? Muy bien Enrique, saludos para vos y para toda la gran audiencia que nos acompaña domingo tras domingo en Sin Límites. Edición del 12 de noviembre con temas muy interesantes que abordar. Así que invitamos a toda la audiencia que nos acompañe hasta las 11 de la noche. Vamos a arrancar enseguida con nuestros temas. Simplemente hay que decir que la semana estuvo movida ya con campaña electoral en pleno. Estamos a 30 días de las elecciones, Carlos. Y obviamente todos los temas están siendo, ¿cómo decirlo? Incorporados a la campaña electoral. Incluso este tema que vamos a hablar ahora en el primer bloque nuestro. Y el siguiente. Sobre el que tenemos también alguna dificultad que queremos comentarle a la gente. Y por supuesto la llegada del presidente de la república de su viaje a Italia. Estuvo con el Papa, inauguró un cuadrito. Plantó un lapacho. Cortó 400.000 hectáreas, pero plantó un lapacho. Y cosas por el estilo. Sí, en definitiva yo creo que la agenda política está más que candente. Lo que fue toda la semana y lo que va a continuar siendo. Simplemente un comentario, ya que hablabas de las campañas políticas. Lo que llama poderosamente la atención es la inacción por parte de la fiscalía electoral. Ante la violación de nuestro código electoral que habla de la propaganda política. Yo sé que sobre el punto vos tenés un desacuerdo en cuanto a la prohibición. Pero lo cierto es que hoy la legislación está con esa prohibición de hacer campaña antes de las internas. Situación que ningún partido político ni candidato respeta. Y por supuesto toda la impunidad como siempre. Y hablando de impunidad, aparentemente tiene que ver con nuestro primer tema de la noche. Categórico, pero déjame decirlo, ya que me tiraste pie, perdón, a nuestros invitados. Señores, la ley que restringe la publicidad electoral es inconstitucional de cualquier lado por donde se la miren. No fue declarada inconstitucional, está vigente. Pero es inconstitucional. Es inconstitucional y el diario Última Hora tiene un recurso ganado sobre la cuestión electoral en esta materia. ¿No es en cuanto a encuestas? Es en cuanto a encuestas, pero es encuestas en relación al fenómeno electoral. Ningún poder del Estado, ni el Congreso ni la Corte, puede establecer censura en la República del Paraguay. Artículo 26 de la Constitución Nacional. Entonces, señores, esta ley es inconstitucional y es el fruto de un disparate mental de un grupo de gente que no entiende nada. Y fíjense ustedes en qué convirtió esta ley en los fiscales, en recolectores de basura. O sea, los fiscales electorales en vez de investigar el narcodinero en la política, están recogiendo basura en la calle. Esto es lo que hay que hacer, es derogarlo lo más rápido que se pueda. Bueno, pero convengamos también que la legislación en torno al financiamiento de las campañas políticas es bastante endeble, ¿verdad? Para poder perseguir, aunque se puede investigar lavado de dinero y otras figuras, digamos, pero no hay ningún interés político en resolver ese tipo de cuestiones, en atenderlas. La Fiscalía Electoral, Carlos, esto es patético. La Fiscalía Electoral de turno encabeza pelotones de recolectores de basura de la Municipalidad de Asunción. Y mientras, millones de dólares del narcotráfico están financiando a los políticos. Y esto pasa, estimados amigos, con el aplauso de muchos periodistas, discúlpenme, con cero formación, que hacen hincapié en que, no, esta ley es inconstitucional, lean el artículo 26. Pero está vigente. No se puede establecer censura en el Paraguay. Correcto, pero tiene que estar declarado inconstitucional y por ende derogado. Y alguien tiene que pedir nomás eso. Correcto, pero hasta ahora no se hizo. Bueno, hablando del Ministerio Público, tenemos que hablar de este caso que, en definitiva, dio de qué hablar en la semana por la filtración de un audio. Hasta ahora todavía poco claro que involucra a un agente fiscal que esta semana también, después de llamarse al silencio por varios días, salió a dar su versión al respecto. Un caso menor, podríamos decir, en comparación a tantos que maneja el Ministerio Público, pero que, de comprobarse, existiría tráfico de influencia con derivaciones bastante preocupantes. Y no confirma, lejos de toda duda, que en la fiscalía, si se confirma, digo, lo que se está denunciando, se negocia y se vende impunidad. Así que es lo que vamos a abordar en el primer bloque del programa. Antes de seguir, quiero que miren mi ropita. Es de Perry Ellis, está en el Shopping del Sol. Mira vos. Esto es para la estación ya estival, primavera, verano. Segundo piso del Shopping del Sol, de 9 a 9, todos los días, para que hagas una buena inversión en Pilcha, realmente. Bueno, directo a nuestros invitados. Sí, señor. Diego Tuma, ¿cómo te va? Un gusto de poder estar acá con ustedes, hablando de este tema que hoy en día es una noticia. Muchísimas gracias, Diego. Bueno, nosotros siempre hacemos una introducción que es la siguiente. ¿Qué estás defendiendo vos en este caso? En este caso particularmente, acá el señor Fermín hizo una denuncia con su abogado contra una fiscala. Y nosotros estamos acá para hablar específicamente lo que tendría que hacer el jurado en juiciamiento de aquí en adelante. ¿Vos sos el defensor de Karina Jiménez? No, no, no. Estamos simplemente para opinar sobre lo que tiene que ocurrir de ahora en más. ¿Verdad? El señor Fermín es el querellante y yo estoy como en una parte que no tiene postura ni a favor ni en contra. Ni a favor ni en contra. Ni a favor ni en contra. No sé por qué no te creo, pero bueno. Bueno, y simplemente para historiar el caso del cual vamos a hablar, estamos comentando el caso que involucra a la fiscal Karina Jiménez. Hay que recordar que ella fue denunciada ante el jurado en juiciamiento de magistrados por haber cambiado la carátula de un robo agravado que ocurría el pasado 25 de diciembre del 2016, cuya pena sería hasta cinco años. Ella lo dejó en robo y bueno, una serie de cuestiones también que están un poco no tan claras, digamos, en todo este proceso. Y, por supuesto, las víctimas también que reclaman un actuar más coherente por parte del Ministerio Público. Fermín Bogado, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por la invitación, por el espacio para poder exponer un poco el motivo de mi presencia aquí. Fermín, vos sos asistente fiscal, ¿verdad? Yo soy asistente fiscal de Fernando Lamora. Pero tu hermano está involucrado. Mi hermano es la víctima. La víctima del robo, ¿verdad? Del robo agravado. De robo agravado. Vos estás trabajando con la fiscal... Casey Jiménez. Casey Jiménez. Estaba con ella, ella ya fue trasladada. Hoy actualmente hay otro nuevo fiscal en la unidad, como titular. Una preguntita, perdón, Carlos. Casey, ¿tiene alguna relación de parentesco con Karina? No, no tiene nadie. Tienen el mismo apellido, pero no tienen ningún parentesco. Ahora, Casey es la que atiende en primera instancia el caso de tu hermano. Así tal cual. El sistema nuevo de la fiscalía es el sistema de sorteo o el sistema aleatorio por mesa de entrada. Las causas ingresan, se introduce en el sistema y el sistema arroja una unidad. Y coincidentemente la causa se fue a la unidad penal número 3 a cargo de Casey Jiménez, en donde originariamente se investigó hasta que intervino Karina. Claro. Te pregunto, de este tema del sorteo, tantas veces ya se aclaró del Ministerio Público cuál es el sistema, pero leía declaraciones de Karina Jiménez diciendo que le parecía raro que el caso caiga en manos de Casey Jiménez, que te tiene a vos como asistente fiscal, porque en realidad tendría que haber caído en otra unidad. ¿Eso es real o no? Bueno, en realidad... Eso se puede demostrar, digamos. En realidad, todo fundamento vale para... Cualquier excusa es suficiente como para ejercer una defensa, ¿verdad? Como ella se quedó sin fundamento, está inventando eso como una forma de zafar de esto, para justificar su intervención injustificada. Sinceramente, la fiscal que estaba de turno era la fiscal Sandra Fariña, efectivamente. Pero como esta causa entró como una causa normal, donde no hubo aprehensión, donde no se trataba, no estaba dentro del catálogo de hechos punibles que amerite el ingreso en el turno, entonces la policía comunicó casi 48 horas después del hecho, como ocurrió el 25 de diciembre, era Navidad, entonces comunicaron un día hábil. Por lo tanto, la jefa de mesa de entrada personalmente cargó la causa y... Salió sorteado. Salió sorteado Casey Jiménez. Y mira, si hay alguna duda, de hecho, yo presentaría una nota al fiscal general, cosa que no creo que haga porque no le conviene, solicitando que se audite mesa de entrada y verifique, porque los técnicos de informática van a detectar si la causa fue reasignada o fue manipulada de alguna manera. Está correctísimo. Vamos a entrar en detalle en un ratito. Pero también saludamos al otro integrante de la mesa, él es Jimmy Páez, abogado. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Yo aquí vengo como abogado de la familia abogado. A mí me ha otorgado un poder para presentar la denuncia ante el jurado de juiciamiento magistrado por parte de la madre de la víctima, por parte de la madre de Rodrigo, abogado, y vengo a esclarecer un poquito todo lo que se publicó en razón de que yo estuve de viaje, como soy abogado, soy doctor en Derecho, viajo por el mundo, estuve de viaje en el tiempo en que ocurrieron algunas cosas raras con esta causa. Y a mi vuelta me he enterado de que aparentemente, según manifestaciones, tanto del jurado como de la fiscal Karina Jiménez, había un escrito sin mi firma. Es cierto, eso quería preguntarte, ¿verdad? Eso es falso. ¿Se cumplió los requisitos de la denuncia ante el jurado? Se ha cumplido con todos los requisitos de la denuncia. Con la condición de que aquí se haga un quid pro quo. Yo te doy y vos me das. ¿Cuál es el quid pro quo? ¿Por qué está involucrado aquí el senador Oscar González Dario? Se arregla el caso de la familia abogado, que vamos a entrar en detalle enseguida, y a cambio vos me das un caso que yo tengo en Fernando de la Mora, que es un terreno que vale dos millones de dólares, que está ocupado por un club que se llama Estanzuela. Estanzuela, ¿verdad? Sí. Bueno. Este, que Ramón González Dario habría vendido por 700 mil dólares. Entonces, este audio es el que toma estado público, después aparecen otros audios, y finalmente la fiscal Karina Jiménez hace un... Un descargo. Un descargo, una confesión, diciendo que sí, que tuvo que entrar en esta negociación, porque le estaban... Le estaban haciendo la cama, según ella. Liquidando la cárcel. Sí, exactamente. Muy bien. Echa esta introducción para que la gente entienda. Diego, ¿cuál es tu valoración de la situación? Bueno, yo particularmente creo que, como dice Fermín, en este caso cualquier excusa uno puede decir para tratar de zafar de una situación como la que hoy se generó. Particularmente, ya los días previos ya había cierto tipo de información de que existía una causa irregular, ¿verdad? Porque no es muy normal que una persona que haya cometido un delito de robo agravado esté libre. Esto es normalmente moneda corriente de nuestro poder judicial. Entonces, a partir de ahí es que conversamos con... O sea, yo tomo conocimiento del hecho, hablo con Fermín, ¿verdad? Y él me comenta lo ocurrido, pero a partir de ahí ya no sucedió más nada. Pero vos haces la consideración de que el caso tiene alguna connotación no legal. Para mí tiene una connotación no legal. Porque como te dije, de ninguna manera se les puede estar soltando a una persona que cometió un delito de robo agravado y que tiene estos tipos de antecedentes. Este, el caso de la persona que estamos hablando, para que la gente también sepa, estimado mío, no es cualquier persona. Espera que vamos a llegar a eso. Sí. O sea, no es cualquier persona. Pero enseguida vamos a llegar a eso. Claro. Entonces, permiso, me permito terminar. A partir de ahí es que conversamos con Oscar. Yo particularmente le dije, ¿sabes qué? Me parece que está ocurriendo una irregularidad. Oscar Tuma, entendemos. Oscar Tuma, me parece... Oscar Tuma es tu hermano. Exactamente. Me parece que está ocurriendo una irregularidad. Fíjate un poco bien en ese caso. Nada más. Se fija y compartió el mismo criterio que tiene Fermín. Claro. Vos sabés que aparentemente varios opinan de la misma manera. Estaba leyendo declaraciones de Salas, Adrián, y realmente me llamó poderosamente la atención, ¿verdad? Viste como que siempre se menciona, se dice, se especula, pero que te salga un miembro de un órgano extrapoder, como es el caso del jurado en juiciamiento de magistrados, diciendo, la prensa conoce, por ahí hasta el 30% de todos los fatos que hay acá en el jurado. Yo conozco como el 50%, pero hay otros 50% que ni siquiera sale a la luz. Es realmente grave, ¿verdad? O sea, ¿de qué credibilidad podemos hablar en el jurado en juiciamiento de magistrados si los casos como este de mal desempeño se terminan cocinando? Para mí es gravísimo, ¿verdad? No sé qué valoración hacen ustedes como hombres de derecho, ¿verdad? No, y realmente es bastante grave. Por suerte, en este caso se pudo frenar, ¿verdad? O sea, después el audio salió. O sea, primero se frenó y posteriormente, unos días después, salió y se filtró este audio. Pero imagínate si efectivamente no se impedía el tratamiento de esa causa. Claro. Quiero que me digas una cosa, Fermín. ¿Cuál es la relación de tu hermano con el hijo del fiscal general del Estado? ¿Mi hermano? No, no, no. Mi hermano no tiene ninguna relación. Su hermano es la víctima. Ah, la víctima. El que le robaron el teléfono. Espera, voy a recapitular. ¿Cuál es la relación del caso con el hijo del fiscal general del Estado? La relación del caso con el hijo del fiscal general del Estado es que el hijo del fiscal, Alejandro Díaz Moriño, es compañero de aula en la misma universidad que el imputado Fernando Ayala Barrios. Ellos estudian zootecnia y tengo entendido que están en el último año de la carrera de zootecnia y justamente en la época en donde se había decretado la detención del imputado, ellos viajaron. No sé cómo salieron por el aeropuerto porque no se registró la salida, estando con orden de captura de él. Pero precisamente viajó con el hijo del fiscal general del Estado. ¿Cómo se llama el chico? Fernando Ayala Barrios. Fernando Ayala Barrios. Se fueron a Costa Rica. Se fueron a Costa Rica para una universidad, a ir de Costa Rica para una pasantía. Y justamente estaba también el hijo del fiscal general del Estado. Se fueron seis alumnos y entre ellos estaba el Alejandro Díaz Moriño. El Alejandro Díaz Moriño. El victimario. No, espera, espera. Ya sé. A lo que voy es, Alejandro Díaz Moriño en sus ratos libres, para bravo. No, no, eso yo no puedo afirmar porque no me consta. Lo único que a mí me consta es que es compañero de curso. ¿Y por qué yo llego a esta alegación? Porque previo a este evento, el padre del imputado se acercó a mí, me pidió disculpas en nombre de su hijo e incluso me llegó a ofrecer una suma de dinero para indemnizarle a mi hermano. Me ofreció 20 millones de guaraníes y yo le dije que no podía tomar una decisión teniendo en consideración que mi mamá y papá son los que realmente tienen la tutela o la representación legal de mi hermano menor y que para ellos quizá no sea tan relevante 20 millones sino el estado de salud o el estado físico en que llegó mi hermano en ese momento. Claro. Tenemos que hacer la primera pausa de la noche, pero a la vuelta me gustaría que nos cuentes qué pasaba ese 25 de diciembre. Esa fue la fecha, ¿verdad? Así mismo, el 25 de diciembre. Porque hay contradicciones en la publicación que hacen los medios. Algunos hablan de un arma, un arma de fuego, que le dio un culetazo a tu hermano, y otros hablan de un arma blanca, ¿verdad? Arma de fuego. Arma de fuego, correcto. Nos vas a hacer el historial un poquito de lo que ocurría ese 25 de diciembre para que la gente entienda también de qué caso estamos hablando y por qué se genera toda esta polémica que, bueno, habla entre otras cosas aparentemente de tráfico de influencias. Hacemos una pausa rápida y estamos de vuelta. ¡Gracias! 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 Estamos de vuelta y no te olvides que podés utilizar nuestras cuentas de redes sociales tanto en Facebook como en Twitter. Estamos en nuestra fanpage Sin Límites y nuestra cuenta oficial en Twitter, arroba sinlímites-rg para tus comentarios, opiniones, preguntas, lo que sea. Continuamos y yo le pedía a Fermín Bogado que nos haga un poco el historial, ¿verdad? ¿Qué ocurría con tu hermano ese 25 de diciembre? ¿Cómo surge toda esta situación? A él le roban el celular, ¿verdad? Sí mismo. Contanos un poco. El día 25, día de la Navidad, siendo las 6 de la mañana, mi hermano Rodrigo, de 15 años, estaba compartiendo a media cuadra de casa con un grupo de compañeros. Estaban entre 6 y decidieron acompañarle a dos de ellos hasta su casa porque sabían que existía cierto peligro en esa zona de la plaza en donde iban a pasar necesariamente, tenían que transitar. Entonces decidieron acompañarlo en grupo. Cuando alcanzaron la plaza, según mi hermano, él no le conoce por nombre, pero sí se le conoce como Toto. Puedo decir Toto y todo el mundo saben, en Fernando Alamor, todos saben que es Toto una persona bastante peligrosa. Entonces, según me cuenta, sale Toto y me dice, Erulan de celular, en guaraní. Entonces, Rodrigo me dice, yo pensé que me estaba bromeando, entonces guardé mi bolsillo y al guardar mi bolsillo me pegó con el arma en la cabeza, con una pistola. Y después le pegó también a mi compañero que estaba con mi hijo, se llama Osvaldo Martín Sandoval y a otro que hoy no recuerdo el nombre. Lo que sí que de los seis que estaban presentes, tres ligaron culatazos, los otros tres lograron correr y no solamente ligaron culatazos, sino que al caer en el suelo, entre varias personas empezaron a patearle. Y prueba de ello, mi hermano llegó totalmente lesionado, los ojos todos morados, la oreja todo raspada, las rodillas, los codos, la camisa rota. Él logró llegar vivo a mi casa porque se escapó nada más, no es porque le dejaron vivo. Él logró escaparse y llegó corriendo a dos cuadras de mi casa. Claro. Es así que identifican a Fernando Ayala y la fiscal que toma la causa lo imputa por robo agravado. Así tal cual. Como comenté al comienzo, la causa, mi mamá formuló la denuncia en la comisaría 11 rollos secos, pero para mamá era mucho más grave el estado de salud y el estado físico en que llegó su hijo, prácticamente arrastrado y casi muerto. Entonces insistió mucho en la denuncia en cuanto a la lesión. Para la policía una lesión no es muy considerable ni muy grave como para comunicar al turno. Ahí viene el caso para refutarle a Karina por qué no entró con Sandra y por qué entró como una causa común y corriente a través del sistema aleatorio. Porque en el turno solamente entra una serie de catálogos de hechos punibles que son bastante resumidos, digamos, por la urgencia, nada más es que el turno atiende. El resto de los casos, aunque caiga dentro del turno de alguien, se comunica a la fiscalía a la mesa de entrada y se procede al sorteo, a la suerte de que cae en cualquiera de las demás unidades que no sea de turno. Y fue así que la causa salió sorteada para Casey Jiménez titular en ese entonces de la unidad penal número 3. Se inició la investigación, el teléfono celular efectivamente fue recuperado a través de personal de investigación de delito del departamento central que lograron ubicar la antena del teléfono a través del IMEI por los datos proveídos por la empresa MX Claro Paraguay. Entonces llegaron hasta el celular y al momento de aprenderle al que portaba el celular en ese momento de nombre Carlos Nyamandú cayó preso y tenía el celular en su poder y efectivamente era el celular denunciado como producto de un hecho antijurídico y en este caso incluso de hecho punible, robo agravado. Y a raíz de eso empezó todo. Se formuló la imputación, mi hermano le llegó a identificar a tres de los autores del hecho porque estaban entre 15 aproximadamente, a tres le reconocía por sus apodos y esta gente de investigación de delito tiene la base de datos completa vos le das el apodo y ellos te dicen quiénes son. Sí, de los barrabrados. Claro, de los barrabrados. Saben perfectamente. Entonces se logró identificar a Fernando Ayala Barrio como el principal autor en el caso de mi hermano, Junior David Ramírez en el caso del otro y este Rodrigo Olmedo en el caso de Martín Sandoval que le dio un culatazo con el arma. Perfecto, se formuló imputación. Junior David Ramírez cuando se ordenó su detención y se formuló imputación en contra de él ya se encontraba privado de libertad en emboscada. Es decir, el mismo día en que ocurrió el hecho en donde mi hermano fue víctima la policía llegó porque los vecinos llamaron a 911 porque vieron un escándalo en la calle. Llegó la patrullera, todos se disiparon, se disparcieron y lograron aprenderle a uno de nombre Junior David Ramírez que contaba con orden de captura por tentativa de homicidio y casualmente esa orden de captura fue librada por la fiscal Karina Jiménez. Es decir, ella le envía a emboscada y actualmente está allí sometido a proceso. A él sí. A él sí, pero le envió por el otro hecho. Claro. Le envió por el otro hecho y luego se formula la imputación, se pide prisión preventiva y el juez evidentemente ordena prisión preventiva porque está lo privado de libertad en emboscada. Ahora bien, el tercer, el segundo involucrado es Rodrigo Olmedo. Rodrigo Olmedo hasta la fecha cuenta con, está en estado de rebeldía. ¿Por qué? Porque estaba lo declarado en rebeldía en un hecho de violencia familiar donde tengo entendido que su madre le denunció por violento pero él está en su casa. Vive con su madre y la policía sabe, está ahí nada más a cuatro cuadras de mi casa y nadie la prende. Entonces tiene doble orden de captura. Por el caso de la violencia y en el caso de mi hermano del robo agravado. ¿Cómo se llama Rodrigo? Rodrigo Olmedo. Por otro lado, venimos a nuestro autor principal que es Fernando Rubén Ayala Barrios. Fernando Rubén Ayala Barrios fue el que le golpeó a mi hermano y el que efectuó disparo de arma de fuego intimidatorio porque los vecinos salieron a mirar. Bueno, perfecto. Se formula imputación en contra de Fernando también por dos hechos punibles. Robo agravado con un marco penal entre 5 a 15 años. Por tanto, conforme a la clasificación... No es encarcelable. No es encarcelable. ¿Por qué? Porque está catalogado como crimen dentro de la clasificación que establece el Código Penal en el artículo 13. Y relacionado con el artículo 245 del Código Procesal Penal, última parte nos dice que el juez penal no podrá otorgar medidas alternativas a la prisión preventiva cuando el hecho punible es catalogado precisamente como crimen. Pero qué pasa cuando nosotros empezamos a investigar, o la fiscalía empezó a investigar el hecho, se encuentra que Fernando Ayala Barrios no estaba dentro del país. Se pide informe a migraciones, pero no se registra la salida de Fernando Ayala Barrios. ¿Cómo nosotros nos enteramos de que Fernando no estaba en el país? Eso te iba a preguntar. Porque su papá se acercó a la fiscalía al tomar conocimiento, como les dije, me pidió disculpas, me ofreció una reparación del daño a mi hermano, y le dije que yo no podía tomar una decisión porque era una cuestión que dependía de mi papá y mi mamá porque son los representantes legales. Y ahí él me dice, mi hijo no se va a poner a disposición porque está en Costa Rica. Y le pregunto yo, ¿y cómo está en Costa Rica? ¿Y no está registrada su salida del país? ¿Cómo está en Costa Rica? No, está en Costa Rica y trajo una boleta de pasaje de Avianca. Por cierto, pedimos un informe a Avianca y nunca contestó hasta la fecha. Bueno, trae una boleta de pasaje de Avianca, entonces a raíz de esto se pide informe, la fiscalía pide a migraciones, se contestó en un plazo rápido, dos, tres días. Se encuentra que él registra salida, pero el año anterior, no este año. Pero este año nunca registró ni una salida del país. Pero efectivamente Fernando se encontraba fuera del país. Además, porque el padre fue un poquitito imprudente y me dice, mi hijo no se va a ir a la cárcel. Porque el hijo del fiscal general del Estado le adora a él porque son compañeros y estudian en la Universidad de San Carlos, estudian zootecnia hasta en el último año. Primero con un perfil bajo me dijo, él es joven, no sé si vos sos papá, seguro me vas a entender. Y le dije, mira señor, trato de entenderte, no soy papá, pero entiendo el punto y agradezco que haya venido a pedir mi disculpa en nombre de tu hijo. Pero eso no soluciona el problema, le dije. Porque tu hijo cometió un hecho, es la primera vez que realiza este tipo de hechos. Al encubrirle vos, está perjudicándole a él mismo y a tu familia. Y por ende no supone a todo dentro de la sociedad. Por supuesto no le gustó, pero no le convenía enervar la situación. Pero se le fue de boca el comentario de que no se va a lo ir preso a su hijo porque el hijo del fiscal general del Estado es su mejor amigo, su compañero de aula y que están de viaje en Costa Rica. A raíz de eso entro a la universidad, la página de la universidad de San Carlos y encuentro que efectivamente fueron, o sea, se hizo una despedida en la página de la universidad donde dice, despedimos a los alumnos fulano y fulano y precisamente dos alumnos de la carrera de zootecnia que son Fernando Ayala Barrio y Alejandro Díaz Morínigo. El hijo del fiscal general. Y esa publicación comparte Alejandro Díaz Morínigo, la publicación de la página de la universidad de San Carlos. Perfecto, ahí se hiló perfectamente la teoría del padre de que efectivamente son amigos. Ahora bien, el padre se nos acercó, nos habló y yo le propuse una solución. Teniendo en consideración que es joven, hay que darle oportunidad a los jóvenes, pero la solución no es blanquearle a tu hijo. Yo analicé y dije, mi hermano, ya pasó lo peor, hay que seguir adelante. Y entonces le propuse lo siguiente, que venga y caiga preso y que esté por lo menos un buen tiempo privado a libertad. ¿Para qué? Para que él entienda que la vida no es fácil y que no todas las veces se le va a salvar. Y que después, posteriormente, se puede buscar alguna alternativa de solución, si surge de la investigación penal, para ver si podemos someterle a ciertas severas reglas de conducta, por ejemplo, tratamiento de desintoxicación, prohibición de portar armas, de concurrir al estadio, juntarse con Barra Brava, poner en riesgo la vida e integridad física de mi familia y algunas otras cosas. De esta manera nos ayudamos todos, le propuse. Me ayudas a mí, le ayudas a mi hermano, a mis padres, te ayudas a vos mismo. Porque si vos le dejas impune a tu hijo ahora, la próxima vez podés retirarle muerto a él o, no sé, o le va a matar a alguien. Y precisamente se dio esa circunstancia. Hoy fue, hoy nuevamente está imputado por seis hechos punibles, entre ellos tentativa de homicidio en Pedro Juan Caballero. De esta no creo que safe porque hay firmaciones y hay grabación en circuito cerrado. Ahora bien, el día que él cayó preso, evidentemente el padre no me hizo caso, pero no me discutió. El día que cayó preso, cayó a las cuatro de la mañana aproximadamente en el aeropuerto Silvio Petirossi. Cuando venía la delegación de Costa Rica, llega al aeropuerto, se le aprende a él. ¿Qué pasa? A las siete de la mañana a mí me llega un mensaje de WhatsApp de la fiscal Karina Jiménez. ¿Tienes el mensaje? Tengo acá el mensaje, te voy a mostrar. Veo que en estos días después de mi primera entrevista me bloqueó en el WhatsApp y ya no me aparece su foto de perfil. Porque hasta hace poco estaba en su imagen. Famoso te enojaba y le bloqueaba. Claro, ahí me bloqueó. Acá dice... ¿Podemos mostrar ahora? Puedes mostrar. 3 de marzo del 2017. A ver, dice... ¿Me puedo acercar a una de las cámaras? ¿A cuál? ¿A esta? ¿Acá? Ahí está. Perdón que hagamos esto, ¿verdad? Pero... ¿Se entiende? Sí. ¿Me tengo que hacer la calma? ¿Qué pasó ahí? Le aprendieron. Yo no tenía conocimiento. ¿Le aprendieron a este muchacho? Karina me envía un mensaje y me dice, Fermín, veme de quién es esta causa. Causa número tal fiscal Casey Jiménez. Y preparame urgente el levantamiento de la detención porfis. Y ahí van a ver la respuesta que yo le di. Bueno, Doc, le dice. Bueno, ahí está el mensaje. Vamos a leerlo ahora. Sí, léelo un poco. Dice, hola Fermín, cuando llegues porfis, veme esta causa de quién es. El número de la causa es 4772 barra 16, fiscal Casey Jiménez. Que me preparen levantamiento de detención urgente, dice Karina Jiménez. Y dice ella, ¿dónde debo acercarte? Le preguntás vos, ¿verdad? Mira la hora a las 7 y 20. 7 y 11, efectivamente. Voy en camino, ya llego en 10 minutos, dice. Subime nomás. Súper bien, le responde vos. La causa es de Nidia por si necesites algo. Yo voy a ir al juzgado a ver el mandamiento del allanamiento y luego regreso para procesar la pre... Otro caso, otro caso, pues estamos de turno. Ok, bueno. Pero esto es lo más importante, ¿verdad? Lo más importante es la parte que tiene que ver con el... Que me preparen el levantamiento de la detención urgente, porfa. En principio yo no sabía que esta causa se trataba de mi hermano porque me puso 4772 barra 16. No manejo por número las causas. Pero después te diste cuenta que no las causas. Llego a la oficina, verifico el cuaderno y se verifica que es de mi compañera Nidia, Nidia Medina. Y busco la carpeta. De hecho ya estaban todos los funcionarios, pues a las 7 ingresamos. Y le dije yo a Nidia, la fiscal ordena que se levante la detención. Y me dice, ¿cómo si? Y la verdad que no sé, porque ella me pidió. Ella es la fiscal y tenemos que cumplir orden. Nosotros somos inferiores y somos subordinados. Ella tendrá sus razones. Y me dice, llévales vos. Le llevo yo para justamente explicarle y decirle que no es tan sencilla la causa. Y cuando le dije que la causa se trataba de un robo agravado y el expediente era bastante gordito ya. No se podía arriesgar tanto en liberarle a una persona imputada por dos hechos punibles. Uno, crimen y otro, delito. Producción de riesgos comunes en cuanto a la violación de la ley de armas. Que se prevén del artículo 95. Y el robo agravado que tiene un marco penal de hasta 15 años. Entonces le expliqué yo de su mirada, señora doctora, esta causa es bastante grave. Es mi hermano la víctima. Cuando le dije es mi hermano la víctima, él sabía que mi hermano era víctima de algún hecho punible. Pero seguramente no dimensionó que en ese momento esa causa que ella ordenó levantar y metió la pata pidiéndome a mí, se trataba efectivamente de mi hermano. Yo le dije, le llevé, le puse la garrafa en su mesa y empezaron los insultos. Esto es, esto está mal, esto es una falta de ética, esto te puede costar tu cargo, por esto se te puede sumariar, mañana puede estar en la calle. Y le miré bien en la cara y le dije, bueno, efectivamente puede ser que esté mal. Le dije, pero no encuentro el pecado. Le dije, porque las causales de inhibición y recusación establecidas en el artículo 57 del Código Procesal están establecidas para el agente fiscal y no para el funcionario. A diferencia de lo que pasa con los actuarios del Poder Judicial, que sí tienen causales de inhibición y recusación. Nosotros no tenemos causales. De hecho hay precedentes del fiscal general adjunto en donde rechaza inhibiciones de agentes fiscales en donde alega que hay amistad de su funcionario con alguna de las partes del proceso penal. Entonces le dice, el adjunto le dice, se te confirma a vos porque vos no tenés ninguna causal. No es tu amigo, es amigo de tu funcionario o es pariente de tu funcionario. Entonces no tenía ningún sentido de que la fiscal Casey Jiménez esa parte. Le expliqué y me dijo, pues déjame nomás, veo qué hacer. Bueno, Diego, tenemos, quiero un minuto, no, te voy a plantear la pregunta y no te voy a la pausa. El fiscal general del Estado de la República del Paraguay, Javier Díaz Verón, cómplice de Horacio Cartes en el golpe de Estado del 31 de marzo. Ordena a migraciones que los amigos de su hijo pasen sin registro, pico. Y por lo visto tuvo que ocurrir así porque no hay ningún registro ni identificaciones sobre la salida de este muchacho. Javier Díaz Verón, cómplice de Horacio Cartes en el golpe de Estado del 31 de marzo. ¿Le ordena a su subordinado en el Ministerio Público que levanten órdenes de detención? Cuando yo tomé conocimiento de eso, justamente fue uno de los motivos por el cual conversé con Oscar y le dije, vos sabes qué, me parece que está ocurriendo cierta irregularidad en tal causa en el jurado. Bueno, hay declaraciones del fiscal general del Estado que los tengo aquí, transcriptos. Dice él, nunca vino por la casa. Se refiere a Fernando Ayala, amigo de su hijo Alejandro Díaz Morínigo. Dice Javier Díaz Verón cuando le preguntan, nunca vino por la casa, no es del grupo de sus amigos. Sin embargo, viajaron juntos. Viajaron juntos y como bien estaba contando Fermín, bueno, hay una relación de amistad por lo menos porque son compañeros en la universidad. A la vuelta de la pausa seguimos analizando este caso aquí en Sin Límites. ¡Suscríbete al canal! Estimados amigos, realmente nos estamos quedando aquí. O sea, muchos de los elementos que estamos escuchando efectivamente se publicaron, pero como que los estamos poniendo todos juntos. Sí, y tiene todo más sentido. Y tiene todo más sentido y se nos paran todos los pelos porque esta es una historia de terror. Es una historia de terror, me van a permitir un segundito, estimados amigos. Es una historia de terror que el amigo barrabraba, además imputado de varios delitos, del hijo del fiscal general del Estado, cuente con inmunidad diplomática, otorgada por el fiscal general del Estado. Y leíste todas esas publicaciones, creo que hace ABC, una serie, donde Javier Díaz Verón no solo ubicó a toda su familia en el Ministerio Público, sino también a los amigos de sus hijos. Bueno, ahí está. Bueno, acá tenemos... No solo le da cargo, también le entrega impunidad. O sea, generoso con nuestro dinero, Javier Díaz Verón, generoso con nuestro dinero, pero peor, otorgando impunidad a delincuentes. ¿Todo por qué? Porque son amigos de sus hijos. Javier, por favor, yo no sé qué estás esperando para renunciar, estimado. No sé qué estás esperando para renunciar ahora mismo. No tenés vergüenza, ¿verdad? Bueno. Pero además, viene la segunda parte de esta historia, Diego y Jimmy. Después de conocer el relato, ¿verdad? Después de conocer todo este relato, viene el quid pro quo. No, antes. Antes viene el cambio de... la rectificación del acta. No, pero eso... yo creo que viene... corregime, porque yo estoy haciendo una construcción sobre... Eso ya es posterior. Porque ella dice, levánteme la detención. Levánteme la detención porque es Javier Díaz Verón. Correcto. No se puede. Entonces, ¿qué hace ella? Corrige el acta de imputación. Corrige el acta de imputación, pero ya viene una llamada. No, antes ya vino la llamada, en definitiva, como estaba historiando Fermín. ¿Verdad? Por eso es que te pide que levante... Después viene... a donde yo quiero llegar, Fermín y Diego y Jimmy. Y ustedes me corrigen, por favor, porque la idea de este programa es que la gente tenga clarísima la película. Claro. Es la siguiente. La llamada de Oscar González Dyer. O, perdón. Pero eso ya es cuando llega el jurado la causa. Del secretario de Oscar González Dyer. Pues vos te estás adelantando, pues. Eso es cuando le denuncian a la fiscal ante el jurado de un juiciamiento. Ahí recién. Bueno, Jimmy, contá vos eso porque estás muy calladito. Sí. Concretamente, yo recibí poder de la mamá de la víctima en fecha 17 de mayo del 2000. Aquí tengo justamente el poder, el original. 17 de mayo del 2017, un poder especial otorgado por la señora María Silvina Domínguez de Bogado, a favor de los abogados Juliana González Jiménez, Jimmy Páez, Eitel Crone y David Lugo, para intervenir en esta causa a favor de su hijo, que es la víctima de todo el hecho punible. Nosotros hicimos un estudio de todo lo ocurrido y llegamos a la conclusión de que efectivamente la fiscal, la agente fiscal Karina Jiménez, ha incumplido la ley de enjuiciamiento de magistrados. Específicamente, tuvo un mal desempeño de su función en el artículo 14, inciso C, inciso G, de la ley 3759 del 2009, que regula el procedimiento para el enjuiciamiento. Los hechos, ya lo hemos analizado en los bloques anteriores, todo lo que ha ocurrido, pero concretamente lo rescatable, lo raro aquí, en el actuar de ella, es que, estando de permiso por salud, la agente fiscal originaria, abogada Casey Jiménez, titular de la unidad número 3, en fecha 3 de marzo del 2017, ciento de las 7, 9 horas de la mañana, la agente fiscal acusada, Karina Jiménez, de la unidad penal número 4, vía mensaje WhatsApp, le ordenó al asistente fiscal que prepare con urgencia el levantamiento de detención. El WhatsApp que estábamos... El mensaje que mostramos. Que estábamos mostrando, recién. Aquí empieza el mal desempeño de ella. Bueno, y esto ustedes lo llevan al jurado. Lo llevamos al jurado, lo presentamos por escrito, con pruebas, y solicitando unas diligencias también, explicando todo lo ocurrido con las normas infringidas. Presentamos, ¿cuándo presentamos? El primero de junio del 2017, a las 12.15 horas, firmado, sellado, con las formalidades correspondientes. Hemos mostrado el poder, aquí está el poder, que habilita... Eso también, si podría poner a la... Podemos mostrar esto primero. Porque esta es una de las excusas de la fiscal Jiménez. Y del nuevo mismo. Claro, ella dice que se comunica con el asistente de González Dar para pedir la desestimación porque no se cumplía con los requisitos. Por eso no más. Y porque además estaban conspirando en su contra, según sus propias declaraciones. Pero aquí se ve que sí está firmado y recibido... En la última hoja tiene el cargo original. Ahí está. Cumpliendo con todas las formalidades, ¿verdad? Para que vean cómo sigue mintiendo la señora. Bueno, ¿y qué pasa ahí, Jiménez? Ocurre que, como nosotros presentamos esto y confiamos en que el jurado haga su trabajo, nos ocupamos de la causa principal. ¿Cuál es la causa principal? La que estaba siendo investigada por esta fiscal. En ese tiempo, yo tuve que viajar al exterior por otro caso internacional. Entonces, dejé a cargo de mis colegas abogados, apoderados también la causa de la investigación y del control de todo este caso. Y estuve al tanto de todo lo que estaba ocurriendo. Evidentemente, en un momento dado, encontramos nuevas irregularidades en el proceder de la doctora Karina Jiménez. Y nos apersonamos, a mi vuelta, en la unidad fiscal y solicitamos la carpeta fiscal a lo efecto de verificar, controlar. Ella nos negó la carpeta fiscal y nos dijo que nosotros no estábamos habilitados. Ella dijo que nosotros no teníamos poder para exigir, que no teníamos representación de la familia. Le llevamos el poder, le llevamos la copia, no nos permitió. Y ella se declaró enferma, se declaró ausente en ese momento y pidió que el fiscal Cristiano Ortiz se encargue de esto, ¿verdad? En razón de que ella no estaba. Vamos junto al fiscal Cristiano Ortiz. El fiscal Cristiano Ortiz dice que es pedido superior, que es una orden superior. Incluso él nos dijo y nos amenazó en ese momento de que estaba el fiscal general del Estado enterado de esto y estaba al tanto de esto. En ese momento, conforme a eso, conforme a lo ocurrido, nosotros planteamos una recusación, recusamos con expresión de causa a la fiscal Karina Jiménez. Esa recusación fue analizada por el adjunto y el adjunto le confirmó a la causa a Karina Jiménez. Entre tanto, habíamos planteado la recusación, nosotros pedimos ante el licenciado Jorge Levedich, creo que de la fiscalía, también una constancia de lo actuado por la fiscal Casey Jiménez, que es lo que había pasado, si había actuado dentro del marco legal. Esa constancia hasta hoy no se nos ha entregado. Tenemos conocimiento, hemos hecho una investigación, porque tenemos una organización anticorrupción que se llama Corrupta en Estrés, que yo soy el director. Tenemos una investigación bastante buena. Hemos verificado y controlado de que el licenciado Levedich, en el momento en que ingresamos nosotros al pedido, se había comunicado por teléfono con el fiscal general del Estado. El fiscal general del Estado le ordenó no otorgar la constancia. La constancia estaba ahí. Él guardó y ya veo la constancia en su escritorio. Previa comunicación con Díaz Verón. Previa comunicación con Díaz Verón, sí. Nosotros tenemos el original del pedido, que lo hicimos por mesa de entrada. Luego de eso, ocurre lo siguiente. La causa pasa de fiscal en fiscal, de fiscal en fiscal. Y finalmente, en razón de lo ocurrido con Cristian Ortiz, es que él se inhibe de la causa porque él dice que no puede entregar tampoco ningún documento y pasa a esta fiscal, Sandra Farinha. ¿Qué dice? No, a Sandra Farinha, que es la última en el escalafón. Pero, ¿qué ocurrió? Mientras Sandra Farinha tenía la causa, el adjunto que sería Gaona le confirma a Karina Jiménez como fiscal. Claro. Y rechaza nuestra recusación. Correcto. Al rechazar, existe una figura que se llama la impugnación. Se impugna ante la sala penal de la Corte. En un plazo de tres a cinco días. Nosotros hemos impugnado eso ante la sala penal de la Corte. La confirmación de la fiscal Karina Jiménez justamente por toda la irregularidad y por todo lo que ya habíamos investigado. ¿Y en qué quedó eso? Pendiente. Hasta hoy no tiene ninguna respuesta en la sala. Total, no tiene importancia. No hay apuro. No, no. ¿Qué le había dicho? Si me permitiste, voy a ampliar. Sí. En ese sentido, yo quiero también mencionar que todo este evento se dio en el mismo día. El mismo día que el... Todo esto inició en junio, como estaba relatando el doctor Jimmy, cuando mi mamá le dio poder a él y a otros tres abogados, lo primero que se presentó fue la querella adhesiva. Como creyentes adhesivos lo que queremos es seguir la investigación de cerca. Claro. Porque hasta allí, bueno, somos sujetos procesales o no somos sujetos a la relación procesal. Sencillamente, estamos representados por el Ministerio Público, ¿verdad? Ya ven quién nos representa. Entonces, nos vimos... No hay ningún interés en el Ministerio Público. Nos vimos en la necesidad de asumir la querella. Presentamos, promovimos la querella. El juez penal de garantía de Fernando le corre traslado a Karina Jiménez, que seguía siendo la fiscal de la causa. Le corre traslado de la presentación de la querella y ella se opone a la querella. Pregunto yo en qué parte le perjudica o le agravia a la señora agente fiscal representante de la sociedad la promoción de la querella por parte de la víctima. Se opone diciendo, parece que le gustan los incidentes de nulidad, al igual que el jurado, presenta un incidente de nulidad de la querella porque supuestamente no se adjuntó el poder. Y la copia autenticada del poder obra en el expediente. Somos parte del proceso y ella es parte del proceso. O sea, que nosotros queríamos ser parte, pero ella sí es parte del proceso y tenía acceso constante al expediente. Por lo tanto, se contestó en el tiempo, en nuestra parte contesta el incidente de ella y justamente el juez penal rechaza su incidente y admite la querella. Se admite la querella, se le comunica a Karina eso y al mismo tiempo que se admitió la querella, nosotros presentamos todas las denuncias de vida y por haber. La primera denuncia, el primer escrito fue el de recusación ante el fiscal adjunto para apartarle la causa. El otro escrito en el mismo día ante la inspectoría del Ministerio Público que por supuesto es por mero protocolo porque al final es el que va a resolver el fiscal general del estado y en un tiempo récord de prácticamente 22 días ella está sobreseída en esa causa. Con usted que nosotros le advertimos al fiscal general del estado que la actuación del agente fiscal no tiene ningún sustento. ¿Por qué digo esto? Porque ella interviene en una causa en donde no tenía intervención o designación. No le designó el adjunto ni mucho menos el fiscal general, salvo por teléfono, ¿verdad? Pero eso no obra en el expediente. Un telefonazo. Claro, un telefonazo la aplicó. Pero ¿qué pasa? Ella actuó como un agente fiscal natural de la causa, solicita la carpeta fiscal y modifica el acta de imputación para poder lograr el cometido. Ya que no se animó a librar el oficio de libertad sin hacer la modificación previa entonces manipula la causa diciendo que no hay robo agravado pero sí subsiste el hecho punible de producción de riesgos comunes. Chicos, les tengo que decir algo. Nos queda muy poco tiempo y yo quiero que aceleremos, por favor, el paso a la cuestión de González Dara. Del jurado. Entonces, creo que está suficientemente aclarado, Carlos, el esquema donde la fiscal Karina Jiménez, Karina, disculpame, mi hija, vos no soy inocente, pero de nada. Porque uno lee su descargo y parece una blanca paloma. No te me hagas la nena, la nenita acá, porque vino a llorar y qué sé yo, disculpame, el número uno. Número dos, Jimmy o Diego, por favor, ¿cómo entra esto, cómo sigue esto en el jurado enjuiciamiento? Les pido síntesis y apuro, por favor, porque se nos va el tiempo. Concretamente, lo llamativo es, según las publicaciones periodísticas, que el jurado le dio curso, los trámites de este enjuiciamiento y al final que le dio curso, y al final que dio entrada, recién se da cuenta que supuestamente el escrito no estaba firmado. Así dicen en el jurado. El jurado que el escrito no estaba firmado y que no había representación por parte de los abogados para plantear la denuncia. Eso es lo que dice el jurado concretamente. Para tratar de justificar el hecho o el voto a favor de Karina Jiménez de que ella pueda salir sobre ese día. Ahora, ¿pero en qué momento cambia eso? Porque hoy la situación es diferente. Hoy la situación es diferente porque se ha demostrado que el escrito de denuncia sí está firmado. Y eso se presentó esta mañana ante el jurado. Una nota presentamos nosotros con mi colega. Presentamos justamente, y les voy a leer, venimos a agregar la copia autenticada del escrito firmado con cargo del jurado. De denuncia contra el agente fiscal Karina Jiménez ante el olvido colectivo y malintencionado publicado por parte no solo del agente fiscal Jiménez, sino también por parte del ministro Torres Quíncer y otros miembros del jurado. Negamos todas esas publicaciones infundadas y solicitamos una investigación de oficio para esclarecer la sustracción dentro del jurado de juiciamiento magistrado de este escrito firmado. Además de Torres Quíncer, ¿quiénes más se manifestaron? Vareiro de Módica. Vareiro de Módica también. Está en el jurado. Está González D'Aer. ¿Qué es lo que se manifestaron? Con relación al escrito. Con relación al escrito. Criscovic. Criscovic. Oviedo Mato. Oviedo Mato. Oviedo. Sí. González D'Aer. González D'Aer, obvio. Sergio Rojas. Sergio Rojas también. Sergio Rojas, diputado. Diputado cartolianista. Llanista. Cartolianista, sí señor. Sergio Rojas. Claro, todo el equipo de los perros. El grupo Cartes. Sí. Ellos recibieron el pedido de anulidad de Karina. Sí. Porque Karina presentó un pedido de anulidad. Presentó un pedido de anulidad. En razón de que el escrito no estaba firmado. Pero es verdad que, porque esto ella decía también en su defensa, aunque tantas mentiras ella dio, que ella después de que inicie el proceso, cuatro meses después recién le informan. Es mentira. Eso es mentira. Porque eso dice en su defensa. Eso es mentira. Porque hay una cuestión también que hoy me preguntaron en una publicación. Al presentar un incidente de anulidad se tiene que correr traslado a los abogados. Nunca se presentó. Ningún traslado. Nunca se corrió traslado a nadie. Estaba todo proyectado ya. Estaba decidido. Votado. Eso es lo que más quería aclarar. Diego, llegamos a esa situación y se produce el intercambio entre el secretario de González Daer y Karina. Karina. Y ahí el Cui Procura. Yo te arreglo de esto. Si vos me arreglas, es Tanzuela. Primero quiero que nos cuentes por qué Karina tiene Tanzuela. ¿Qué pasa ahí? Yo realmente no puedo saber por qué Karina tiene Tanzuela. Probablemente cayó por sorteo y aprovechó esa situación para después proponerle al hermano del senador o al secretario, seguramente habrá habido más conversaciones, el intercambio de favores. O sea, vos decís que ella es, voy a usar esta expresión, agente activo en esta operación. O sea, porque si vos leés las declaraciones de Karina, ella es un agente pasivo. No, a mí me llama el secretario del senador y a mí me hacen. En realidad ella admitió que ella le llamó. Sí, pero como, ella es pasiva en esta historia, ella es la buena de la película, pero en el relato de Diego, ella es la agente activa. No, en cuanto a la investigación que está llevando sobre el tema de Tanzuela. Claro, claro. O sea, ella es la que toma la iniciativa de decirle, acá tengo este tema, te arreglo este tema a cambio que vos me arregles ese otro tema. Y según lo que se filtró en el audio fue así. Sí. Según lo que se filtró en... Ese fue por lo menos el tenor de la conversación, ¿verdad? Sí. Y ahora ella dice que hace esta llamada ofreciéndole un cambio, un trueque, no sé cómo quieran llamarlo, porque ustedes estaban operando para que ella reciba la sanción y quede fuera del Ministerio Público. Bueno, en ese sentido yo te quiero comentar un poco más, ¿verdad? Ella alega algo muy fina en su alegación. Dice que no se firmó el escrito. Vayamos al caso, acá se comprueba que efectivamente el escrito está en forma, no hay ningún tonto que no llegue a firmar un escrito. Y a lo que quiero llegar es lo siguiente. ¿Por qué el jurado no inicia de igual manera una investigación de oficio cuando que tiene un deber constitucional de investigar a los agentes fiscales y a los magistrados? ¿Cuántas veces por publicaciones periodísticas o de la prensa en sí inician investigaciones de oficio? Y ahora usan como una excusa de que supuestamente carece de una formalidad. O sea, que porque careció de alguna formalidad, en su caso, si de ser cierto eso, vamos a tener que dejarle impune a ella y que siga cometiendo ciertos hechos de irregularidad en el ejercicio de la función. Y peor aún, el muchacho este sigue por la calle. Perdóname ahí, Fermín, te voy a hacer una cosita. Después, estimado amigo, también hay que señalar esto. Después, todavía tenemos un grupo de periodistas deportivos, entre comillas periodistas, diciendo estupideces y pavadas sobre los barrabrabas. Aquí están. Los barrabrabas están protegidos desde lo más alto del poder político en Paraguay. Con complicidad de la policía. Con complicidad de la policía, obviamente, y con plata del poder político en Paraguay. El caso Trote muestra que el poder político financia a los barrabrabas. Por eso no hay ley sobre barrabrabas. Por eso no se admitió la ley de financiamiento de barrabrabas. Por eso no hay barrabrabas presos, salvo algún marginal como Aquiles Bada y compañía. Pero el purete, pero por favor, a la casa del fiscal general se van. Imagínense ustedes. Los que van presos son los que pierden la protección política. Claro. Por A, B, C, D, X motivo. Y yo, nomás, lo que digo. Y después tenemos que escuchar, discúlpenme que me desahogue. Después tenemos que escuchar a estos periodistas, entre comillas, deportivos, hablando estupideces sobre los barrabrabas. Yo estoy podrido ya de eso. Eso nomás. Ahora, Fermín, ¿ustedes son conscientes de que, bueno, ahora por suerte se dio modificaciones políticas, ¿verdad? Oscar Tumba pasa a Colorado, a NTT. Se cuenta, creo que ahora con su voto, como estaba contando su hermano Diego. Él también se inmiscuyó más en la causa y pudo interiorizarse. Pero ustedes saben que aquí hay un alto nivel de complicidad entre los miembros del jurado de enjuiciamiento y que tienen conexión con el fiscal general del Estado y con el presidente de la República y que hay que salvar a los amigos a como dé lugar. Y, evidentemente, el fiscal general, desde el primer momento, yo tomé conocimiento de manera extraoficial de que el fiscal general personalmente empezó a hacer lobby con los miembros del jurado para poder liberarlo, blanquearla prácticamente a Karina Jiménez. Y estaba en ese camino, estaba previsto para el orden del día con un dictamen favorable a su pedido de incidente de nulidad que tenía que ser prácticamente aprobado en el jurado. Y, como insinuó Adrián Sala, uno de los miembros del consejo, del jurado, ahí lo que entra en orden del día es porque ya tiene contados los números para favorecer. Para favorecer. Y si no, van a encajonar nada más hasta tanto en la situación política que esté dada. Claro, tantas veces hablamos de lo que es el amor a el jurado de enjuiciamiento y magistrado. Ni siquiera tienen un sistema, creo que, para enumerar las causas. Ni siquiera tienen enumeración de causas. Ni siquiera eso. Es de acuerdo al voto nomás. Señores, muchísimas gracias. Tenemos que irnos. Tenemos que pasar al siguiente tema. Fermín, muchas gracias. Jimmy, Diego, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Decirle a Oscar que no tenga miedo. Que haga lo que tenga que hacer. Y ustedes tampoco tengan miedo, ¿verdad? Sí. Y en realidad nadie de nosotros tiene que tener miedo porque estamos ante una mafia, señores. Ante una mafia que está en el poder. Y entonces, aquí la única manera es no tener miedo. Yo creo, por último, que Fermín puede dar fe que Oscar cumplió, ¿verdad? Tomó conocimiento de esta irregularidad y frenó totalmente. Y el audio saltó al día siguiente. Y la moneda de cambio, dos millones de dólares. Después me tocó encontrarme con él y dijimos, gracias a Dios, tomamos conocimiento. Si no, íbamos a estar involucrados nosotros. Y va a quedar pegado. Dos millones de dólares, que es el terreno del Club Deportivo Estanzuela en Fernando de la Mora. Pero para que vean nomás, Enrique, cómo se opera, ¿verdad? Está el pedido del Fiscal General del Estado. Después, ¿a quién le pide el Fiscal General del Estado? A su aliado político, Horacio Cartes. Horacio Cartes, ¿a quién le piden que ejecute? A sus aliados en el Jurado de Juiciamiento de Magistrados. ¿O son todos cartistas? Para que vean nomás la gente y entienda cómo se opera, cómo opera la impunidad. Oscar González D'Arc, estimado amigo, no quiero ser malo. Santi Peña, no quiero ser malo. Alabado por Santi Peña. Oscar González D'Arc es tu candidato número tres. El que quiera que Oscar González D'Arc continúe, pues vota por Santi Peña. Nos tenemos ya la pausa. Ya, listo. No, chao, no hay más lugar. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Vitalis es un centro de bienestar masculino ubicado en el eje corporativo de la ciudad de Asunción. Te proponemos disfrutar de nuestros servicios de masajes terapéuticos, estéticos, deportivos, tratamientos corporales y faciales, circuito termal con sauna húmedo y seco, piscina, zona de relax climatizada y al aire libre. Horario de atención de lunes a sábados de 11 a 21 horas y los domingos de 14 a 20 horas. Estamos en Sargento Martínez 289, casi doctora 20 a Edo, a tres cuadras del Club Centenario en el Barrio Recoleta. Seguinos en las redes como Vitalis Center. Reserva tu turno al 0972-191-875. Bueno, les voy a explicar, estimados amigos, un ratito, Carlos, el tema y qué pasó. Y después mostrar un poquito cómo estamos aquí. Este tema, el tema que queremos desarrollar es el tema de las conferencias de las organizaciones pro-familia en instituciones del Estado. Entonces, le cursamos invitación a todos los grupos pro-familia y particularmente al señor Miguel Ortigosa y no me acuerdo el otro nombre. Y aceptaron la invitación. Sí. Y le invitamos también a Amnistía Internacional, que también aceptó la invitación. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que hace cuestión de dos horas, una hora y media, el señor Ortigosa se comunica con nuestra producción y dice textualmente lo siguiente. Si están los de Amnistía, no nos vamos. No nos juntamos con Amnistía. No nos juntamos con Amnistía. Entonces, este lugar que ustedes pueden ver acá, está vacío. Ahí está, con el grillito incluido. Porque los pro-familia no se animan a discutir. Solamente se animan a deliberar, es decir, a emitir, no a discutir. Ellos están como en el púlpito. ¿Viste que en el púlpito el sacerdote habla, pero no recibe contestación? No hay interacción. Hay una unidireccionalidad. Bueno, así mismo. Entonces, los pro-familia, por lo visto, no tienen tanta solidez argumental que nos animan a venir ni siquiera a discutir, chicos, a conversar. De hecho, a lo largo de todo este tiempo que se ha debatido, por lo menos aquí a nivel nacional, el tema, porque convengamos que esto se debate en el mundo entero, ellos han utilizado miles de falacias para construir su argumentación y de esta forma alertar a la población que en muchos casos no está informada, hay que decirlo también, y termina creyendo sus mentiras. Entonces, lastimosamente, cuando uno quiere contrastar ideas, que cada uno defienda sus posiciones, bueno, hay un grupo que dice, no, nosotros simplemente no discutimos. Así que los lamento mucho por ellos, en realidad, porque tuvieron la brillante oportunidad de venir a defender aquí su postura, pero se negaron. Y vamos a decir también, Carlos, que una aclaración, porque el tono de Miguel, que no habló conmigo, habló con las chicas, con Verónica, con Jazmín, fue, si nosotros nos va, o sea, si se van los de Amnistía a nosotros, no, y viceversa. Como diciendo, ustedes desinvítenle a Amnistía para que... Si quieren que estemos nosotros. Si quieren que estemos nosotros. Entonces, yo asumo la responsabilidad, Carlos, creo que compartís el criterio. En realidad fue un consenso. Sí. Con las chicas de producción y también entre nosotros. Nosotros decimos, y no quiero ser grosero, pero voy a decir, el que corre, se va, chico. No, es que nosotros vamos a hacer de correr a la gente que estamos invitando. Entonces, vienen los de Amnistía y se quedan a esperar a ustedes. No, porque sería además una falta de respeto, ¿verdad? Para la contraparte que sí admitió, digamos, sentarse a debatir, que es lo que finalmente queremos en este programa. Sí, señor. Pero bueno, dejando de lado eso, presentamos a nuestras invitadas. A nuestras invitadas. Vamos a empezar por las más jóvenes. Clara Rosa Galeardón, ¿y cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hubieran venido y aprovechaban y nos exorcizaban. Ay, sí, ¿verdad? ¿No te parece? De paso. Me encantaba de estar aquí y, lógicamente, apasionadas por el tema, ambas. Claro que sí. Y Rosalía, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Enrique, Carlos. Buenas noches para la audiencia. Y, bueno, muchísimas gracias por invitarnos. Tal vez la contraparte sabía que traíamos este documento. Justamente las copias de los materiales didácticos, supuestos materiales didácticos que contenían no sabemos qué cosa. Y tal vez esa era la información que manejaban, ¿verdad? Entonces, lamentamos que no estén acá porque la verdad que necesitamos desmontar la mentira que habían impuesto a la sociedad. Empiezo, Rosalía, un poco contigo con esta cuestión. En primer lugar, quiero recordar, a vos te tiraron cosas el día del colegio, ¿verdad? Sí, el día de ayer hicimos una charla frente al colegio Fernando de la Mora y después de 10 minutos de haber empezado la charla, un vehículo que pasó frente al colegio, porque en realidad la charla hicimos en frente, en la vereda, y nos tiraron la voz con agua. ¿Te acertaron? Sí, en la pierna, pero no pasó nada. Continuamos la charla porque estábamos allí para estar con los jóvenes. ¿Que eran padres de familia? ¿No se pudo identificar a la persona? No, no, Carlos, no, porque pasó rápido el vehículo y nosotras continuamos con el debate. Claro, hay que recordar que esta decisión de hacer la charla en la vereda es porque hay una oposición por parte del Ministerio de Educación y Ciencia. No sé si es explícita, pero... No, convengamos que la oposición es explícita. Bueno, sí es explícita, ¿verdad? Pero después te salen a negar y te dicen que no, que no. Enrique Riera es el ministro del oscurantismo, es ministro de Educación y Oscurantismo. Está pagando los favores. No, son favores políticos de una alianza, claro, eso es categórico, ¿verdad? Explícito. Pero, no, porque efectivamente, ustedes saben que el ministro de Educación y Oscurantismo dijo que iba a quemar libros por la calle y, obviamente, sus supervisores sin concurso afiliados al Partido Colorado, supervisores en el sistema sin concurso, pero afiliados al Partido Colorado, simplemente obedecen las órdenes. Entonces, si el ministro quema los libros, nosotros cerramos los portones para que esto no se debata. Y tuvieron que debatir en la calle. En la calle. ¿Está? Pero tampoco hay ningún problema. No, para nada. Nosotros, desde Amnistía Internacional, vamos a estar del lado de los jóvenes. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que ni el Estado ni las familias están acompañando a estos jóvenes que simplemente están buscando mayor información, pero información científica. Claro. Bueno, ahí, Carlos, una cosita. Rosalía, quiero, se me acabó la batería, voy a pasarme al teléfono. Quiero que me, ¿qué son esas cosas de los materiales didácticos que estabas hablando? Bueno, toda esta cuestión inició con una denuncia, supuesta denuncia que habían presentado padres de familias y, bueno, y algunos líderes de instituciones, tenemos entendido nosotros, públicas, ¿verdad?, de colegios y universidades, y todo se inició en Ciudad del Este, ¿verdad? Que tengo entendido que el señor Ortigosa es de esa ciudad. Nosotros, inmediatamente, cuando nos enteramos de esta situación, y como ustedes saben, Amnistía Internacional basa su trabajo en una investigación independiente e imparcial, y lo primero que hicimos fue recurrir al Ministerio de Educación, remitiendo una carta, solicitando una copia de todos los documentos presentados y denunciados en el marco del Ministerio de Educación con relación a este tema de la igualdad de género. Estamos hablando de los textos, ¿verdad? Estamos hablando de los materiales didácticos que hacían alusión en aquella audiencia pública realizada en el Congreso Nacional el 5 de octubre, de la cual yo participé. El hecho es de que ayer recibimos la respuesta del Ministro de Educación y nos entrega las copias que habían entregado estos grupos, y en donde hacen alusión, en realidad, a una serie de factores que ya el Ministerio de Educación está tomando medidas para derribar barreras que tienen que ver con las desigualdades históricas de poder entre hombres y mujeres, ¿sí? Desde las aulas, pero son materiales que están apuntados principalmente para el séptimo, octavo y noveno grado en los colegios. Es decir, estamos hablando de jóvenes de más de 14 años que está, por lo visto, el Ministerio de Educación ya estaba implementando todo un sistema de, por sobre todo, información no sexista en el aula. Y eso directamente responde a recomendaciones y a compromisos fundamentalmente realizados ya por el Estado paraguayo en materia de derechos humanos a nivel internacional. Claro, pero en esta respuesta del Ministerio, del Ministro Enrique Riera, ¿él les cuenta específicamente de qué textos se tratan? ¿Les da nombres de... Él nos remite copia, él nos remite copia de todo lo presentado por este grupo. Bueno, recuerdo que se publicó en el diario Extra en Tapa los títulos, ¿verdad? Los títulos de todos estos textos. ¿Por ahí podemos recordar algunos ahí que vos tengas? Sí. A ver, para que la gente entienda, ¿verdad?, de qué es lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que reclaman, verdad?, los padres. Bueno, una de las cosas que reclaman dentro de formación ética y ciudadana hablan del tema de orientaciones para el tratamiento de la equidad de género. Lo que ellos reclaman fundamentalmente es todo aquello que tiene que ver con perspectivas de género, que ellos mal llamaron ideología de género. Para nosotros la ideología de género no existe, lo que existe es una perspectiva de género. ¿Y qué es el género? Solamente una categoría analítica y descriptiva de las ciencias sociales que nos permite ver las diferencias históricas de poder que existen entre hombres y mujeres. Y una vez que nosotros podemos detectar esos problemas, lo que podemos hacer es generar políticas públicas para derribar esas barreras que no permiten ni la igualdad ni la no discriminación. Claro. Ahí tenemos uno de cuarto grado, ¿puede ser? ¿Lo estoy entendiendo? Sí, educación para la salud. ¿Y qué es lo que objetan de esto? La definición, dice, la definición de sexo no es fijo, es sujeto a modificación. ¿Y qué dice la definición? Y en realidad lo que pone el Ministerio de Educación es una definición de salud mental, salud, sexo y sexualidad. Y la definición de sexo ponen que es la diferenciación biológica entre el hombre y la mujer. O sea, el conjunto de características anatómicas y fisiológicas con las cuales nacemos y luego se irán afianzando, modificando con la construcción de la identidad sexual. Ah, eso es lo que te dicen, vos no podés cambiar, ¿verdad? Eso es lo que yo estoy entendiendo, ¿verdad? Claro. Acá dice, ¿se puede afianzar o modificar? Claro. Y eso tiene que ver con una construcción, que tiene que ver con una construcción social que se va dando. Entonces, lo que dicen los padres es, con esta definición de sexo, que le enseñan a mis hijos en realidad, le están adoctrinando. Para que cambie el sexo. Claro, vos podés modificar, si querés, en el proceso de tu vida. ¿Verdad? Sí, a partir de la adolescencia uno se va afianzando, por supuesto, pero si es que no tiene la información científica, justamente, ellos no pueden acceder a una información veraz. Claro. Y eso es lo que desde el Estado paraguayo se debe brindar, ¿verdad? Y lo que tenemos que recordar también de que Paraguay es uno de los únicos países que no cuenta con la educación integral de la sexualidad. Por eso es que tenemos tantos índices ahora de embarazos en niñas menores de 15 años, que todos los casos son abuso sexual, ¿no es cierto? Y todos son productos de abuso sexual, de violación. Y estas niñas en Paraguay son obligadas a ser madres. Son obligadas a ser madres, como ocurrió hace dos años con el caso Mainumbud, que todos recuerdan seguramente. Que fue lamentable realmente el desenlace de esa situación, porque era una niña con otro bebé. Claro, Rosa. En el enfoque que yo estoy haciendo sobre el aspecto que estaba mencionando, Rosalía está pensando en un aspecto puntual del contenido del asunto. Ah, pero esto origina por todo. Sí, claro. Ahora, yo te quiero preguntar otra, porque yo estaba en los canales donde estoy trabajando, y qué sé yo, y en mis programas de redes, haciendo una puntualización que quiero saber si compartís o no. Y es la siguiente. Este esquema de conferencias que se les niega a ustedes, pero se otorga a los pro familia, por ejemplo, en Senat, se les niega a la gente de equidad de género en los colegios, pero se les otorga al grupo pro familia en Senat o en otras entidades públicas. A mi modo de ver, forma parte de una campaña electoral encubierta, en la cual los sectores religiosos están pagando la promesa que recibieron del presidente de la república, ¿cómo es el Quirpro Kuai? El presidente recibe apoyo electoral de estas organizaciones a cambio de entregarles la destrucción de la equidad de género. Y quiero saber si mi perspectiva es muy radical nomás ya, o qué piensan ustedes. Yo creo que tu percepción es correcta, por un lado. Creo que tu percepción es correcta, pero creo también, y eso te digo en serio con toda... Me dirás, pero sos una tonta. Quizás lo soy, admito. Yo creo, dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2030 de este gobierno, está exactamente el tema de equidad de género y está el tema de igualdad de género. Entonces, es muy... Nadie sabe, nadie sabe todo. Se fueron, lo apretaron y él dijo, ah, el bollo no sabía. No sabía que en su propio Plan Nacional de Desarrollo 2015 está la palabra género y está la palabra igualdad de género y que habla inclusive, dice, que una de las causas de esa diferenciación brutal y esa violencia y menos tierra y menos trabajo y diferencias de salarios, todo tiene que ver con la desigualdad de género. El Plan Nacional de Cártes. Pero te quiero decir algo claros más para agregar... Habla de eso. Entonces, vos decís, le hicieron pisar y lo dejaron como un tonto. Me parece a mí, porque a mí me parece que... Te juro que me parece que lo dejaron como un tonto. Después alguien le habrá dicho, si es que se animó, ¿sabes qué? El Plan Nacional del gobierno, de tu gobierno, de nuestro gobierno, habla de género en varias partes, desde el índice. Le voy a explicar algo, Clara Rosa, con todo respeto. Le quiero explicar a la gente porque Carlos y yo estuvimos en el Grupo Cártes. El plan del gobierno se hizo ideal. La llamaron, por ejemplo, a Ana Bayardi, que es una militante en este tema, y le dijeron, hace el plan. Pero yo te aseguro que nadie de los que toma decisiones del Grupo Cártes leyó a profundidad, ni siquiera sumeramente el tema. Y en consecuencia, el presidente presentó el plan como un asunto de marketing en 2013 y dijo, miren que acá en el tema de género va a estar Ana Bayardi, y a mi lado, qué respetable. Pero era puro marketing, porque cuando el señor Cártes resuelve las cuestiones, no piensa ni en su programa, ni en sus compromisos, sino en su poder. Y en consecuencia, yo creo, mi querida Clara Rosa, que no le dejaron como tonto, sino que los tontos fuimos nosotros que le creímos. Bueno, yo no le creí, pero al mar. Bueno, yo sí. Sí, recuerdo, hemos tenido discusiones sobre el tema. Así que. Pero, pero, real, pero yo creo que hay límites para todo. Y cuando él dice, ah, yo no sabía luego lo de género. Yo vi varias veces esa grabación y decía, bueno, esto es una tomadura de pelo. Una más, de acuerdo, una más. Pero, pero también como uno desconfía de esa gente que es en contra de los derechos. Yo estoy convencida que esa gente que se llama profamilia está en realidad en contra de la familia. Está en contra de la solidaridad. Está en contra de la discriminación. Está a favor de la discriminación. Está en contra del respeto. Entonces, no es profamilia, porque una familia tiene que estar fundada en todas esas cosas. Tiene que estar fundada en el respeto, en el amor, en la solidaridad. Y sin embargo, tienen un lenguaje tan discriminatorio, un lenguaje tan excluyente y tan agresivo. Que entonces vos decís, no, profamilia no son. Porque si son, así como hablan dentro de su familia, socorro. Y definitivamente también uno piensa que, como decimos nosotros hoy estábamos discutiendo, son anti-antiderechos, son anti-familia, son anti-igualdad. O sea, no, no, porque no hay otra definición para ellos. Y posiblemente, es cierto, lo dijiste Carlos, esto viene de afuera, tiene ya mucho tiempo en construcción, quieren instalar una, le tienen miedo a la igualdad, a la no discriminación. Porque ese actuar solamente uno tiene por miedos. No, no, la historia te demuestra que cuando hay una violencia tan impresionante, hay miedos. Se esconde detrás un miedo, ¿verdad? Sí, totalmente. Yo no sé si es miedo o poder. No, pero miedo a perder el poder. Espera, pero espera, el poder, ¿por qué esta señora? Yo creo que el machismo significa poder, es poder, y es el ejercicio abusivo del poder, ¿de acuerdo? Pero, según dice uno de mis novios que se llama Eduardo Galeano, se le tiene mucho miedo a las mujeres y al poder, ¿qué? Cada novio que votaba. Ah, divino, te puedo asegurar, unos cuantos. Te aseguro que Serrat es mi novio, Joaquín Sabina, Jorge Amado. No, hasta Joaquín Sabina uno te acepta, pero Eduardo Galeano, chica, ¿qué te pasa? Espera, no, es muy encantador. Tenemos que irnos a la pausa, nos vamos a latir a la pausa. El libro de los abrazos. El estrés y las contracturas cervicales son dos de los problemas nerviosos más frecuentes de hoy día. La utilización del vibromasajeador orgánico Jack es un enorme paliativo para esas afecciones, ya que actúa como un descontracturante muscular, favoreciendo el óptimo funcionamiento del sistema nervioso central. Solicita tu Jack a Dismar Salud y Cultura al 021-527-610 y 0982-380-527. Continuamos, se está viendo Sin Límites por las pantallas de Red Waraní. Bueno, y analizando un poco todo lo que tiene que ver con educación, en este caso la política que ha tomado el Ministerio de Educación y Ciencia, y todo lo que tiene que ver con derechos, derechos humanos, obviamente. Y lo estábamos debatiendo ya en el primer bloque de nuestro segundo tema de la noche. A mí lo que me parece increíble, chicas, señoras, es que en Paraguay se siga restringiendo derechos en base o justificando en creencias religiosas. Porque todo esto se resume a la Biblia dice tal cosa, hay que respetar a la religión, a lo que dice la palabra de Dios. Carlos, ¿ese es el único argumento cuando escuchamos a los Providas con ese discurso tan violento, Rosalía? ¿Hay algún otro elemento así objetable que nosotros podamos sentar a analizar minuciosamente o es la religión el fundamento de todo esto? Es que es así, Carlos, o sea, eso es lo que ellos aluden pero insistentemente, y yo creo que es el centro de la cuestión. Esta separación que debe haber entre Estado e iglesias es lo que no estamos viendo en Paraguay. Lo que estamos viendo es inclusive que están teniendo un mismo discurso, un mismo discurso de odio, que se está instalando lo que decían en el bloque anterior. Nosotros coincidimos plenamente de que esto es un proceso de toda la cuestión preelectoral. Lamentamos muchísimo eso desde Amnistía Internacional porque en realidad se instala una lógica de nosotros contra ellos, es decir, nosotros defensores y defensoras de derechos humanos contra otras personas de la sociedad. Y esta lógica está avalada por ciertas autoridades nacionales. Y es realmente preocupante porque esto va a tener un costo en la conciencia colectiva muy alto, altísimo, porque va a significar un retroceso en materia de derechos humanos muy alto, por un lado, pero por otro lado también una resolución que es del Ministerio de Educación que es absolutamente inconstitucional. Entonces, es por eso que desde Amnistía Internacional nosotros estamos exigiendo y lo vamos a seguir haciendo para que el Ministro de Educación pueda derogar esa resolución. Claro, pero cuando vemos situaciones muy similares a las que estábamos relatando, donde no hay una separación del Estado y de la Iglesia, charlas en Senat sobre defensa de la familia, no me acuerdo cómo es que se llamaba la charla, algo así, ideología de género y todas esas cosas. Defensa de la familia y nuevo orden mundial. Y nuevo orden mundial. Me estaba diciendo, Carlos, me estaba contando Santi González, que el nuevo orden mundial habla de los reptilianos. O sea, a ver, explica. De los reptilianos, de los Illuminati y todas esas cosas. O sea, yo no puedo creer que el señor, que es un ministro del Poder Ejecutivo paraguayo, esté avalando semejante disparate. O sea, honestamente, o sea, estuviéramos en Inglaterra y el señor estaba renunciando y además siendo conducido al psiquiátrico, ¿verdad? Pero ocurre. ¿Conocés esa frase que se habla de inteligencia militar? Ahí tenés la explicación. Son contrapuestos. Y el señor, tengo entendido que es un coronel en estado de retiro, etcétera, etcétera. O sea, no. Vamos a otro exnovio. Como decía, este te decía que para ser militar solamente necesitas las piernas y escuchar un tambor. ¿Quién decía eso? Einstein, en un libro sobre la paz y la no violencia. Tengo, te puedo prestar. Porque yo creo que los militares, gente que está formada para obedecer, algo le tiene que pasar. Disculpadme. Cuando la lucha de la historia de la humanidad es la lucha por la libertad que vos tengas, como afán de vida matar y obedecer, realmente para mí es muy difícil de entender el estamento militar. Yo voy más lejos, Clara, porque yo creo que Hugo Vera, en este caso, obedece una orden que es más grosa. Y te voy a contar lo que nos dijo Miguel Ortigosa. Pero de por ahí cumple órdenes convencido también. Yo no dudo de eso, porque su hija es una de las que va a la charla. Yo creo que hay 200 conferencias en institutos públicos. Proselitismo puro. Para mí es proselitismo puro. Pero obvio. Por eso es que yo te digo, hey, guarda, mira, que este no es un caso de Hugo Vera. Totalmente. Yo estoy de acuerdo contigo. Y que es un proselitismo totalmente. Pero creo, o sea, cuando uno ve el panorama mundial, entonces también te das cuenta de que, como lo dijo Carlos, es un tema que está floreciendo en muchos lugares de América Latina y comenzando en Estados Unidos, ¿verdad? En México, en Perú, en Brasil, a la Buter, vinieron, tuvo 360 mil firmas para que haga una conferencia en la Universidad de San Pablo la semana pasada o esta semana. Bueno, entonces, yo creo que es más preocupante y es más profundo aún que solamente el tema de las elecciones. Esta pérdida de derechos, porque ya no, de derechos en general, yo creo que es una, pensé que el de cabello blanco era Trump, es mucho más profunda en realidad. Y viene de mucho más atrás y no nos dimos cuenta. Según un artículo que leí muy interesante, viene desde Bush, desde Bush, hijo. Cuando, y con las iglesias evangelistas y qué sé yo, y tiene un tema económico por sobre el tema religioso, inclusive. Entonces, es un tema en donde se le quiere quitar derechos a las mujeres, a los trabajadores, donde se le quiere quitar derechos a los mulatitos. O sea, ese tema de México, de devolver inmigrantes, es o no un tema, o sea, es un tema mucho más profundo, más grande y más grave, pero que ellos supieron instalar justo en el momento de las elecciones. O sea, yo creo que hay un sistema ahí que dice, bueno, acá hay que hacer el paso, el segundo paso, el tercer paso, el tercer paso. ¿Sabes qué? Te interrumpo ahí un poquito porque me interesa muchísimo tu lectura porque me parece mucho más global, ¿verdad? Porque yo entiendo la inmediatez del análisis de Enrique, pero coincido contigo que para lograr su objetivo, que es mucho más grande que seguir denegando derechos a las personas. Eso es pérdida de derechos. Ellos tienen en ese proceso que aliarse con quien sea. Entonces, ahora le ven al gobierno y le dicen, mira, yo me voy a aliar con ustedes, les voy a dar los votos, voy a hacer proselitismo, correcto, voy a obtener ese beneficio y vos obtenés de mi parte lo pactado. Pero es, digamos, un objetivo mucho más grande. Por eso coincido con Clara Rosa. Y voy a agregar, acá me van a disculpar, oye, estimados amigos, pero los cuatro estamos de acuerdo. Y eso no suele suceder. No suele suceder. No. Pero quiero contar algo. No, yo creo que esa lectura, Clara y Carlos, tiene un pequeño defecto. Sí, voy al punto, que es el siguiente. Acá hay un señor que estudió el desarrollo del próximo siglo, o del siglo XXI, que ya murió también, es uno de los enviudados de Clara Rosa. Si es, ¿cómo que se llama? Si es el antropólogo austriaco, sí también era mi novia. Se llama Samuel Huntington. Ah, ese no le conozco. No, es mi novia. Samuel Huntington escribió un libro que es un clásico para entender lo que pasa hoy en el mundo. Cualquier, digamos, politólogo tiene que tener ese libro como base. ¿Cómo se llama ese libro? El choque de las civilizaciones. ¿Y qué dice Huntington? Que lo dijo hace 20 años, no es que ahora lo está diciendo. Lo dijo cuando todavía no pasaba. Señores, la ideología está muerta. Lo que viene es la religión. Y todos le miramos, escandalizado, ¿no? La religión terminó en la edad media. Le dijimos a Huntington, ¿verdad? Y Huntington nos dijo, o sea, retóricamente, ¿verdad? Nos dijo, tranquilo hermanito, y terminó de escribir su libro en el 95-96. Al-Qaeda, las torres gemelas, la revolución islámica. Y hoy, ¿qué estamos discutiendo en el mundo? Aunque ustedes no lo crean, es religión. Correcto. Entonces, eh... ¿Pero y no coincido? ¿Qué con otra analogía? No, claro, coincide, pero le falta un peldaño que es el siguiente. Y termino con esto yo. Señores, la religión está en la búsqueda del poder de nuevo. Obvio. ¿Entendés? Entonces, los islámicos ya lo tienen, el poder político. Ahora lo están intentando los cristianos. En Estados Unidos, con tremendo éxito. En Brasil. En Brasil. Y vienen, como dicen los españoles, a por nosotros. Y que tienen una agenda, Enrique. Que tienen una agenda y que es una agenda global, que la están implementando en cada uno de estos países, y más de nuestra región, como bien dice Clara Rosa. Ahora, como en Paraguay, también en Perú. En Perú, creo que mucho más adelantados, al menos en el poder legislativo, digamos. Porque acá estamos viendo una movida por parte directa del poder ejecutivo, que es realmente lamentable. No, pero en el legislativo estaban también ahí los caradura, los cararrota. No, de hecho, ahí se hizo la audiencia pública con el apoyo de algunos diputados. Pero todavía tenemos que ver un poco cómo funciona el Senado de sobrepeso, digamos, a lo que se va a presentar o se va a presentar a los diputados. Y te acordás que en el último intento apenas ya lograron rechazar la ley de... Contra la discriminación. Contra toda su forma de discriminación. Eso fue en el año 2014 y por cuatro votos. Cuatro votos. Algo impensable hace unos cinco o seis años. Pero en el debate sí se, digamos, tuvimos un progreso, al menos en el Senado. La pérdida de derechos, yo te dije, bueno, listo, las mujeres, los trabajadores, los niños, la Convención Internacional de los Derechos del Niño es totalmente nueva, del 89, ¿verdad? En donde se le reconocía una cantidad impresionante de derechos porque se convirtieron de ser objeto de derechos en sujetos y con una evolución en cuanto a sus derechos. Definitivamente esta toma de posición que estamos hablando también tiene que ver con hacerlos, me parece a mí, hacerlos a los chicos totalmente consumidores y absolutamente cero crítica, cero pensamiento, cero todo. Espectadores. Espectadores, o sea, de ser antes objeto de derechos, ahora son sujetos de derechos y ahora van a ser solamente sujetos de consumo porque también están intentando sacarlos. ¿Le conocés a Humberto Rubín? No. Bueno, conocés a este signo. Tenemos que ir a la pausa. Se me va a ir a la pausación, sí. Bueno, este es el último bloque de Sin Límites, así que no vamos a perder tiempo. Realmente la conversación está muy interesante y yo creo que ayudamos también a la audiencia con muchos datos, mucha información que además puede chequear en todo este proceso de debate. Sí, definitivamente es lo chequeable. Rosalia, yo tengo una última pregunta que quiero preguntarte. Entonces, si esto que estamos diciendo es verdad y si nosotros estamos aquí ante un proceso de destrucción de la separación de la Iglesia y el Estado, ¿qué hacemos? Primero, informarnos. Segundo, indignarnos para mí, Enrique, por sobre todo, porque acá estamos hablando de la pérdida de derechos de todos los paraguayos. Eso es lo que se está planteando en este minuto y con este escenario, con este escenario de odio que se está instalando en el Paraguay. Y lo otro es actuar, es actuar, es exigir al Estado paraguayo como garante de los derechos humanos de todas las personas que cumplan con su responsabilidad de garantizarnos y protegernos y proteger nuestros derechos humanos. Y a todo por igual, sin ninguna distinción. Clara, ¿vos compartirías eso también? De que estamos ante un ataque a un pilar fundamental de la convivencia democrática de una sociedad libre. Totalmente. Y te digo, el tema, los trabajadores, te lo sigo diciendo, los pobres, o sea, en realidad creo que hay una embestida contra los derechos. En vez de avanzar los derechos, hay un retroceso de derechos general, generalizado, digamos. ¿Pero cómo parar ese retroceso cuando está la mezcla del Estado y la Iglesia? Y yo creo que en la historia de la humanidad nos ha mostrado que hubo épocas muy oscuras y que después ha habido poca gente, poca gente normalmente, a veces gente aislada, inclusive de diferentes países que han pensado, que han procurado, que han, qué sé yo, tenemos a un Mandela, a un Luther King, o sea, tenemos faros en la humanidad en las cuales podemos mirar y decimos, carambole, yo no soy ninguna de las dos. Acordate que la revolución, la igualdad de los negros y de los blancos vino por una mujer negra que se opuso a levantarse de un asiento en Memphis, o sea, las conquistas que tuvieron las mujeres en Bolivia y los hombres también. Entonces, yo creo que viene un tiempo de resistencia, viene un tiempo difícil y un tiempo de resistencia. Si vamos a ver nosotras, bueno, ella puede que sí, yo tengo 30 años más que ella. Si vamos a ver el resultado, pero yo también vengo de una cultura totalmente machista. Yo me recibí de abogada hace 44 años. Cuando yo me recibí de abogada, era obligatorio poner el nombre de tu marido detrás del tuyo. Era obligatorio pedirle permiso al marido. La patria potestad de los hijos estaba únicamente en manos del padre. En una sociedad, ojo, en una sociedad en donde el 74% de los hijos son extramatrimoniales, resulta que la patria potestad estaba en nombre de los padres. Además, también me interesa saber, porque creemos en el análisis que hicimos, nosotras decimos que lo que quieren es hacer desaparecer el Ministerio de la Mujer, que fue una conquista de las mujeres y que es totalmente necesario para seguir trabajando por la equidad de género y seguir trabajando por los derechos de las mujeres, quieren convertir en un Ministerio de la Familia. ¿De qué familia? ¿De la familia matrimonial? ¿O de la extra? ¿De la primera, de la matrimonial casada por la iglesia? ¿A qué familia nos estamos refiriendo? Cuando acá no sabemos ni cuántas familias nucleares existen. Yo creo que en el Paraguay, en el mundo dicen que las familias nucleares son el 8%. Yo creo que en el Paraguay andamos por ahí nomás también. Sí, leía datos muy contundentes, ¿verdad? Que dabas hace algunos años. Tres de cada cuatro nacimientos son de relaciones no matrimoniales. Y tengo el último también, el del 2014. Eso fue cuando yo publiqué mi libro que era datos del 2012. Sí. El dato del 2014 es el 73,8, 74, 73,8. Lo tengo. De la dirección de estadísticas y estadísticas. Te iba a decir que es, si vos lo querés buscar, se llama estadísticas vitales y es de la dirección general de estadísticas, encuestas y censos. Yo no te estoy hablando sobre me parece que, no. Te estoy hablando sobre estadísticas oficiales del Paraguay. Claro. Rosalía, constantemente escuchamos a los profamilia diciendo que ustedes odian. No, son profamilia. No, ya sé, pero es la denominación. Es que me niego a llamarle profamilia. Perdón, Carlos. Es la ciencia convencional. Sí, sí, pero seguimos hablando nosotros de profamilia. A la convención. No, nunca, nunca estuve dentro de las convenciones. Y además me parece que le estamos dando una entidad que no tienen cuando les decimos profamilia. No son profamilia, son antiderechos, son antiigualdad. Odian a las mujeres, odian a los niños. Dejame de jorobar. Nosotros no le llamemos también, caemos en su juego al decirles profamilia. Como si nosotras hubiéramos nacido, qué sé yo, de un zapallo, de este vaso, de esta copa de agua. ¿Vos no naciste de un zapallo? No, a mí me trajo la cigüeña. No, pero que bueno, este grupo entonces dice, les dice a ustedes, ustedes odian la familia. ¿Odian la familia? Para nada. Nosotros somos parte también de toda la sociedad. Tenemos otras familias. Y yo quería decir una cosa, Carlos, que tiene mucho que ver con esto que instalan para nosotros estos sectores antiigualdad. Para Amnistía Internacional se denomina de esa manera porque ellos defienden algunos derechos, pero otros no. Y yo quiero decirles a todos los ciudadanos paraguayos y a las ciudadanas que nosotros tenemos que hacer cumplir esto. La Constitución Nacional de la República del Paraguay habla de igualdad, habla de no discriminación, habla de no discriminación. Esto tenemos que exigir nosotros, pero también como ciudadanos del mundo tenemos que exigir que se cumpla esto. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en todos sus artículos habla de igualdad, de no discriminación, de reunión pacífica. Nosotros tenemos derechos consagrados, pero en todos los instrumentos de derechos humanos firmados y ratificados por el Paraguay, como así también en la Constitución de nuestra República. Pero ellos le llaman a eso la conspiración internacional en contra de la familia. El lobby. Pero por eso... ¿Y la Constitución también? ¿Por eso nombré antes la Constitución también? Pero es que yo no... a mí no me extrañaría que en uno o dos meses... En el artículo 49, la Constitución también... Es que el señor Carte odia nuestra Constitución, Clara Rosa, odia de arriba abajo la Constitución, incluido eso. Bueno, tenemos que irnos, Rosalía, a hacer por favor la invitación porque hay una marcha importante que se va a realizar el próximo 25 de noviembre. Es así, claro. Muchísimas gracias. El 25 de noviembre recordamos el Día Internacional para Eliminar la Violencia hacia las Mujeres y estamos aglutinadas en una articulación de organizaciones locales en donde estamos impulsando una marcha por la igualdad que se va a realizar ese sábado 25 a partir de las 16 horas en la Plaza Italia. Así que todos están invitados e invitadas para participar y, bueno, marchar con nosotras a favor de los derechos humanos de todos y todas. Fantástico. Y yo les quiero pedir como último, uno, que por favor, inclusive ustedes, si es que en realidad nos apoyan, que participen de la marcha, por un lado. Y por el otro, no les llamen más pro familia, por favor. No, yo no le conozco a nadie que sea antifamilia. No, déjame de jorobar. También nosotros ayudamos, ayudamos al tema a llamarles pro familia y resulta que nosotros nos quedamos, te digo. Es una victoria semántica que ellos han tenido, es verdad. Bueno, tenemos que irnos. Sí, señor. Carlos. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por venir. Muchísimas gracias, señor Miguel Ortigosa, por no venir. ¿Por qué? Porque mostró lo que son. Muy amables. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Sí, señor. Chao, chao. Chao. Sin límites fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro Sosbos. Barcos y rodados te acompañan tu camino hoy y siempre.